Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las más importantes informaciones, señores. Hay todo tipo de conjeturas y ha creado alarma en la sociedad dominicana, una de las tantas alarmas que se crean y que seguirán creándose. La ejecución de cuatro personas en San José de Ocoa, que todo luce indicar un caso de narcotráfico. Bueno, el dueño del Solar, donde ellos fueron, aparecieron muertos, se dice que siempre iban ahí, que habían puesto un punto de droga. Oigan esto. Pero además, que el hombre había dado parte a la Policía Nacional, de que esos jóvenes, esas personas, se metían en su patio, en su terreno, a vender droga desde esos terrenos. Y que incluso lo amenazaron en un momento dado. Y que la policía del lugar nunca puso asunto a esta denuncia, ni le dio seguimiento. Y entonces, eso ha traído como consecuencia que hay todo tipo de conjeturas. Por un lado, dicen que fue que los muchachos les robaron las drogas, o mejor dicho, que se habían conseguido esa droga en un sitio, y que cuando los dueños fueron a reclamarla, ellos se negaron a darla y lo ejecutaron. Otros dicen que puede ser que la propia policía, hasta ahí se ha llegado, lo ejecutara para que no hablaran. Lo cierto del caso, que hace varios años, sucedió un hecho parecido, pero con colombianos. Siete colombianos en paya, Baní. También involucrado en un caso grande de drogas, que definitivamente viene a demostrar que la droga está al por mayor y detalle en la República Dominicana. Que esto no hay forma de... Esto no hay forma de... De darle reducciones, de... Tomar control y reducir el tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana, porque cada día aumenta más. Vamos a darle seguimiento, porque en ese caso debe de llegarse hasta las últimas consecuencias, para que el país conozca qué es lo que ha sucedido. El país debe de conocer. Bueno, señores.